buenas que tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo soy felios y esta vez les traigo las notas de lo que fue el stream de hace dos días acerca de lo que se va a venir el 6 de diciembre con el nuevo parche de lost continent y pues bueno este cabe recalcar que solamente fue la primera parte y el 30 de noviembre van a ser la segunda parte de lo que va a contener esto la verdad es que hay muchas cosas nuevos ítems en reducción de costos jones ride un sistema de joyería hay de todo aquí en esta primera parte y la verdad es que puede ser un poco extenso el vídeo pero sin más vamos a empezar con estas notas y enseguida volvemos bueno pues empezamos con el primer tuyo en star stone mines que es el que están viendo actualmente en la pantalla y la verdad es que me gustó el dungeon me agradó los mobs que tenemos allí uno son los lobos ya tenemos nueva raza en cuanto a los lobos se trata y es que también parece que el dungeon va a estar sencillo solamente es un mini jefe y posteriormente el jefe y éste nos va a traer obviamente todos los drops el nuevo soul shield materiales y sobre todo un drop legendario que es el hellion lord esos son aretes nada más que en este no dijeron no dieron especificaciones o detalles sobre este arete nada más lo dejaron así pero pues sin más también la verdad que van a dar un outfit esa gorra si me gustó la verdad me encantó la gorrita y pues este creo que va a ser muy muy costosa de principio básicamente porque a todo mundo le queda bien es como cuando vas en la calle más en esta temporada de frío que hay veces que venden gorritas pues con formas de animales pues aquí vamos a tener la nuestra el diseño del jefe la verdad es que me encantó bastante y más que nada cuando lo vemos en presentación sin atacarlo parece que está devorando a un animal por allí pero este la animación está muy buena en el stream no no lo atacaron simplemente lo dejaron allí pero pues es un dungeon normal y a seis personas tampoco han dicho es que cuánto ap necesitas ni nada de eso pero nada más nos trae esa parte este dungeon de seis personas normal y hard bueno pues pasamos al siguiente que es holand's heart este de igual manera es un dungeon de seis a de seis personas y se puede hacer el normal y heart este la verdad es que no sé por qué no entendí mucho el stream nada más es un jefe al parecer solamente es un jefe pero nos trae muy buenos drops y es que ahora metieron nuevo una nueva ranura de inventario del equipo que es el globes y posteriormente aquí sacamos el legendario trop que es el o grip globes este sacamos pues la base al parecer no dieron detalles y éste se va a poder se va a hacer punto a count o simplemente va a ser como los stage 1 sin embargo este dungeon nos da la base tenemos que volvemos a los draken que tenemos que actualizar al stage 1 y también nos va a dar el rodwell brazalete que ese es moradito nos dieron detalles sobre este brazalete y en hard nos puede dar el agua que el brazalete de éste mismo tampoco dieron detalles y algo interesante es que ya en estos dungeon moraditos vamos a poder conseguir las raven feathers la raven feathers y al parecer van a ser un un ítem normal por lo mismo de que ya tenemos las dos la nueva raid que es la de queen la de billy y pues necesitamos esos drops en cuanto a outfits va a ser el wing world la verdad es que me encantó me gustó más como hicieron el outfit para la clase mail que el email pero pues sus motivos tendrán la verdad es que el hombre la clase hombre se ve muy muy bien con este outfit se ve como que muy rudo por todo el detalle que le hicieron en la parte superior como lo estamos viendo en la pantalla este dungeon promete bastante la verdad y lo mismo o sea la creada gráfica el gráfico está bastante bastante bien me recordó un poquito a mina y skype metal plans pero pues habrá que ver porque la verdad es que se me hizo muy corto en el string que hicieron lo pasaron muy rápido obviamente pues es un gm no pero así me hizo muy conto en comparación este a otros que habíamos estado viendo por ejemplo nario santum para mí es uno de los más tardados también me van a meter un nuevo dungeon que es online como ya este lo vemos en su página que este la verdad es que no no me esperaba esto y es que este personaje es yo harán y es directamente hermana de pojarán o sea pojarán tiene una hermana que se llama yo harán y es la que está en black ram de este de esta parte de del mundo que es el continente y solak pero pues bueno la verdad que está muy bien lo esperaba menos según esto va a ser como un tipo para el royal no no dieron mucha información o sea de algunos enemigos o cosas así solamente dijeron que va a ser un dungeon solo ahora sí va a ser solo y es que será el reemplazo de mushing tower más o menos así o sea va a ser como un mushing tower donde habrá un ranking ya incluso estamos viendo aquí el ranking se supone que va a ser 555 stage y entre menos tiempo lo hagas pues obviamente vas a subir más rápido y por consiguiente tenemos también outfits 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 y drops estos los canjeamos directamente en mushing tower en la moneda es me utinears coin esta moneda según la vamos a conseguir allí y vamos a poder canjear muy buenos ítems la verdad es que me sorprendió los ítems que podemos canjear con esto pero pues vamos a empezar vamos a poder canjear la divine grace stone que es la que necesitamos para nuestro back de pasarla a legendaria ocupamos 5 como ya sabemos y aquí ya la vamos a poder conseguir no necesariamente tiene que ser en la raid de evilum también vamos a conseguir este un skybound bracelet que este brazalete más el agua que me echan a ese brazalete vamos a poder tener un subjugator brazalete que éste va dirigido directamente a pvp ya estamos viendo las estatus ahí se le voy a poner pero la verdad con esto hago un paréntesis aquí me va a gustar la verdad es que ya le agarre cariño al pvp aunque siempre me la partan no le hace pero pues ya vamos a poder tener pvp por ejemplo el anillo el sky shutter ya lo vemos allí ya vamos a poder tener o sea todas las ranuras exclusivas para pvp eso la verdad es que se me hace muy muy bien en cuanto a los jugadores que nos gusta el pvp y por último podemos canjear la bullet time hat que pues es la la gorrita del outfit de jeharan también en riguar vamos a poder tener el outfit completo de jeharan en dos colores más bien creo que va a ser el top va a ser en color rojo y los primeros 100 por ejemplo van a recibir el negro yo creo que va más bien va a ser así va a ser season reward el detalle es que no mostraron la riguarza de que de qué rango a qué rango puedes tener para tener estos hermosos outfits de jeharan la prima a la hermana de boharan así que pues bueno a prepararnos para lo que parece ser un pvp la verdad es que va a haber cambios interesantes en las armas y es que la rift walk y the down foyer van a recibir un buffo de reducción de costos del stage 1 a las 6 así es ya van a costar menos hacer de la 1 hasta las 6 dijeron que al menos va a ser un poquito no dijeron cuánto es la cantidad final pero pues al menos ya un costo va a ser bastante bueno en comparación a la raven porque la raven directamente está carísima y pues vamos a tener también un upgrade pad que va a ser el 7 8 y 9 ya las vamos a poder tener sin tener que pasar y sufrir por los materiales de la raven esto también se va a aplicar de la misma manera que la raven 6 que quiero decir que en la raven en la rift walk y down foyer podríamos pasar a raven 6 pero esto va a ser igual o sea ya tenemos 6 7 8 o 9 vamos a poder cambiar a raven cuando nosotros queramos me parece que si se va a mantener el pressing oil así que eso va a quedar exactamente igual y por la parte de la vale full y la será de la stage 3 a las 6 sin tener los boys fragments van a subir el drop rate para que no suframos tanto para los nuevos jugadores o los alts puedan llegar a este nuevo contenido que están trayendo nuestros desarrolladores de play and soul y por último van a reducir los costos de la raven así es de la 1 2 y 3 es decir la vale full o será de stage 10 11 o 12 lo van a reducir para que puedas tener tu raven en detalles que lo que sí me molestó un poco es que no van a reducir los costos de la raven o sea de por sí la refugía de la down foyer son baratas y le das más reducción de materiales y la raven la deja exactamente igual la verdad es que espero que en la segunda parte anuncian algo con la raven y poder este que salga un poquito más barata vaya para poder tener la ranzu y pues nada yo la verdad es que estoy guardando todos los materiales para hasta el 5 de diciembre para ver qué se llega con esto o al menos hasta el 30 de noviembre para ver que anuncian no seguimos con la nueva raid que es la snow jet fortress aquí vamos a checar a azura otra vez si ya mataste a azura en hielo y fuego pues el vídeo pues ya vas a poder saber cómo está el detalle es que éste ya va a ser según va a ser las dos partes se va a estar fusionado de nuevo y parece que será como meganura por los iguales que da la verdad es que son bastante sencillos hace poco acaban de meter vale no varán su school así que pues bueno éste parece que va a ser esa raid pero de solak algo sencilla espero al menos eso quiero pensar por las reguas que da porque la verdad no son interesantes solamente son materiales ok continuamos continuamos con el sistema de gemas que la verdad solamente van a aumentar la vida que al parecer es legendaria de la octagonal ya va a pasar a forma triangular y la verdad es que con esto si se nombraron la verdad es que pues no no le veo nada de ganancia con con ese tipo de gemas porque vamos a necesitar tres octagonales de el mismo color para poder craftear una idea jam más aparte vamos a ocupar 25 en poder y 6 de framens eso nos da un total de 85 polvitos y si cotizamos que cada polvito está a 30 euros nos da un total de 2550 solamente para craftear una de estas y obtener 7 ap nada más 7 de ap por 2550 euros sin contar las tres octagonales que se requieren la verdad es que con esta el sistema de gemas no me quedo muy conforme solamente a las cuales las van a ser más cuales las pay to win no agrego nada con eso espero que cambien algo así el sistema o que hagan más fáciles de tener las octagonales ahora pasamos al sol system la verdad es que éste sí me dejó un buen sabor de boca porque van a reducir los costos del secret hoy añadiendo un ítem de crafting que ya va a ser el aranzu orb el aranzu orb va a reducir nuestro costo la verdad es que en el stream vemos que lo redujeron en 2 en 2 sacred hoy sin embargo no es la cantidad final también redujeron su costo de 10 oros a 3 oros y pues esto lo vamos a ver reflejado desde la true o moon energy o la true este energiosa nada más la true lo de hasta abajo del stage 1 hasta el agua que va a ser exactamente igual no va a haber cambios allí para que lo tengas en mente y esto sólo se va a ver reflejado en los en las upgrades de más arriba un poquito de las gemas y es que en los cambios menores ya las la joyería elemental ya no nos van a dar la normal sino más bien va a ser la wakenet que esta nos sube un poquito más las estatus para que podamos tener un poquito más de daño elemental y así este no vernos tan difíciles al momento de sacar este las legendarias como este este la mayoría de los neglas no que eso lo vemos en science me parece en la red de science y pues también en cambios menores ya podemos hacer destaque de todo pasando con la historia pasando con la historia la verdad es que está bastante bueno lo que nos ofrece solac y es que una vez al terminar el acto 7 para pasar a solac obviamente tendrás que escoger entre vale full y serap stage 1 como ya sabíamos ya no se han dado las que le por pero no bastó con eso ya nos dan la stage 1 para que no vayas a gastar en eso si es que la tienes lo que no confirmaron es con cuántos sockets va a venir esta arma si con 3 o con 6 en el stream dijeron que iba a ser al random como siempre de 3 a 6 así que pues suerte y esperemos que nos den ese dato lo más pronto que puedan por otro lado en la línea de historia de cadgar bigar en las misiones estas rojas nos van a dar raven feathers y raven king soul que son los materiales que ocupamos principalmente para hacer la raven y los accesorios elementales pero pues bueno yo ya terminé ese incluso hace poco así que no sé cómo vaya a ser esa parte de la historia para los que ya la terminamos y pues bueno ya entrando al tema de solac al parecer aquí en el stream solamente tienen tres misiones y es que la roja nos va a dar únicamente los soul shield de battleground el battleground chest 1, 2 y 3 solamente vamos a tener esos tres soul shield más la unrefire box la unrefire box es la que contiene el arma galaxy obviamente en stage 0 pero al igual manera ya no tenemos que gastar los materiales que cuesta esta cajita la verdad es que está bien si está muy bien por si quieres adentrarte en esto del pvp y más con todo lo que están metiendo del pvp una misión azul la verdad es que la misión no sé qué hagan nada más me baso por colores y es que una misión azul nos va a dar 50 de los materiales de evan drake citadel 100 de desolate tomb y 100 de nary foundry la verdad es que está muy bien para completar los accesorios o las piezas que nos falten de nuestros alters o bien si eres nuevo si ya tienes te van a regalar 100 de dt y 100 de nary foundry para que llegues a canjear tus accesorios legendarios y por último pues tenemos otra misión que nos van a dar una cajita con el raven con el soul shield que nos dan en raven en la red de raven el 1 2 y 3 más 15 raven feathers y 3 de las este de las queen de las plumitas de la queen nada más nada más nada más eso se va a venir en la parte de la historia más obviamente la nos van a dar la caja con los 8 soul shield de miniscape petal plants la verdad es que eso está muy bien y lo que más me agradó es que ya no necesitamos las fucking llaves para abrir estos estos estas cajitas y si tienes algunas llaves no las utilices porque ellos te van a canjear los materiales que tú usas de para crecerlo te los van a regalar ese día el 6 de diciembre al menos eso dicen en el stream y por último pero no menos importante tenemos los detalles del nuevo del nuevo este accesorio legendario y es que son los king gloves estos como ya mencioné antes lo vamos a conseguir la base en hollows here pero estos king gloves nos van a subir el boss attack power ya no nos van a subir el ap como tal ya estas estatus van a quedar modificadas un poquito ya con esto que es el boss attack power y todo eso todo ese rollo la verdad es que está muy bien ya vamos a ver más cosas legendarias en nuestro personaje va a ser igual de stage se va a dividir en stages así como el brazalete ya es lo normal de aquí en adelante para todos nuestros accesorios la verdad es que no me quiero manejar mucho en las estatus de este de estos gloves hasta ya ver bien al cabo lo estamos viendo en el vídeo también cambios va a ver premium a ver así como el wardrobe que tenemos en f3 para nuestros outfits pues bueno si eres coleccionista de pets y de weapon skins pues ya lo vas a poder meter allí y es que van a meter un wardrobe para cada una de estas partes así que bueno se me hace más que nada para cacheros que tienen las tres pets y quiero decir este la normal la wakeren y la ultimate se van a ser las tres y pues bueno la verdad es que está muy bien para checar el cuantas pets hay el diseño de las pets cual quiero comprar o sea eso está muy bien y también las weapon skins que tiene en el juego en general pero pues bueno ya si tienes muchas pues con este nuevo sistema de wardrobe pues ya no necesitas espacio en tu inventario o bien en tu baúl y también pues nada creo que es todo bueno pues hasta aquí las notas de la primera parte de lo que se va a llegar el 6 de diciembre a play down soul con el parche de los cantina la verdad es que está bastante extenso espero me haya explicado con toda esta información y pues sin más ya sabes como siempre digo dudas dejarme en la caja de comentarios pero pues obviamente no sé si te pueda sacar de la duda porque pues esto esta cosa es nueva mira todo lo que acabo de hacer esto es todo mi acordeón que tuve que hacer para poder explicar todo este rollo y más que nada esperamos ya esperamos la segunda parte que llega el 30 de noviembre con todo lo demás del parche y pues a esperar hasta el 6 yo a lo personal te puedo recomendar que guardes todos tus materiales todos todos yo por ejemplo ya estoy guardando todas mis cajitas ya tengo bastantes tengo más de 500 cajas contando las de thanksgiving y no las voy a abrir hasta saber que va a pasar con la raven con los demás pues bueno hasta aquí las notas yo soy el felio suscríbete para más vídeos como estos y nos vemos hasta la próxima